Reunión 40, carrera 440, como lo pueden ver en la parte superior. ¡Partida! En la primera carrera del programa, Never Now quedó en el último lugar, cuando Don Marcial con el Gran Refor van a luchar por el primer lugar. Don Marcial domina el Gran Refor, muy contenido, corre en el segundo, Middle East está en el tercero y Salin en el cuarto y se quedó Never Now en el último lugar. Don Marcial está dominando, pero el Gran Refor no le da tregua, no lo deja escapar. Y pasaron 23 los primeros 400 metros, el Gran Refor desplace y se viene a la punta. Ahora Middle East, el Tordillo corre en el segundo y Salin en el tercero, Never Now en el cuarto, cuando giran la última curva. Entran en la recta final, el Gran Refor por fuera, Middle East por dentro. Los dos vienen para un gran final en la primera del programa en 47, el Gran Refor por fuera, Middle East por dentro, dominando el Gran Refor. Insiste Middle East por la parte interior de la pista, adelante el Gran Refor, el número 5 en la primera del programa y les ganó el Gran Refor número 5. Middle East llegó segundo, tercero y Salin, cuarto Don Marcial, quinto y último, Never Now. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!